¡Legando en el alma el deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad! ¡Universidad Católica! ¡Juntos fuimos por la nueva revolución! ¡Legando en el alma el deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad! ¡Un liderazgo, el deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad! ¡Legando en el alma el deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad! ¡Legando en el alma el deseo de triunfar!